Ya, 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 ya. ¿Qué hombre? Yo soy contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame al camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando plan Solo con mirarte se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si yo te pido dame, yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentando, mami, todo ando y dando Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mí Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Yo quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar al viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con de la cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo las piezas Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido This is how we do it, county en Puerto Rico I just wanna hear you scream midnight, bendito I can live forever cuando estoy contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo las piezas Oh yeah Despacito Thank you. Gracias. 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 Gracias.